¿Qué tal amigos? Muy buenas noches. Soy Luis Covarrubias. Bienvenidos a Televisión Martín Noticias. Los expresos políticos cubanos que desde julio pasado han ido viajando a España por la mediación del gobierno de ese país y de la Iglesia Católica de Cuba son atendidos básicamente por tres organizaciones humanitarias. De su papel nos habla Miguel Manrique desde Madrid. Las tres organizaciones humanitarias trabajan coordinadamente aunque tienen funciones bien diferenciadas. La Cruz Roja es la encargada del recibimiento al poseer la infraestructura médica, psicológica y sanitaria. Desde el primer momento que llegan los recibimos en el aeropuerto con un equipo médico formado por una ambulancia, una doctora y personal sanitario y varios equipos de atención psicosocial. De ahí los trasladan a un hostal donde no cesa la atención médica pero es la Comisión Española de Ayuda al Refugiado quien se está haciendo cargo de la vivienda de los excarcelados cubanos. Pero algunos excarcelados tienen quejas de la atención prestada. Pasaron a amenazarme que me quitaban toda la ayuda. Lo que contrasta con otros testimonios acerca de la asistencia. Fue muy buena, una explicación detallada. Las tres organizaciones humanitarias se financian por medio de aportaciones de la Administración Central, las comunidades autónomas, ayuntamientos, Unión Europea y entidades privadas, además de un porcentaje de los impuestos directos. En Madrid, España, para Telenoticias Martí, Miguel Manrique. Hace 20 años, el 7 de diciembre, el escritor cubano Reynaldo Arenas, enfermo de SIDA, se suicidó en Nueva York. En su nota de despedida dejó dicho, Cuba será libre, yo ya lo soy. Perseguido por su condición de intelectual, disidente y homosexual, Arenas padeció prisión y posteriormente partió al exilio con el éxodo del Mariel. Ya era conocido fuera de la isla, siendo su obra más celebrada El Mundo Alucinante. Recientemente ha sido editado en español Cartas a Margarita y Jorge Camacho, complemento de su novela Antes que Anochesca. El desgarrador relato autobiográfico que, llevado al cine, catapultó al galardonado actor español Javier Varda. Y el escritor hispano-peruano Mario Vargas Llosa recibió hoy el premio Nobel de Literatura 2010 en Estocolmo, Suecia. En su discurso, Vargas Llosa calificó de lamentable que gobiernos democráticos del mundo se muestren con frecuencia complacientes, no con las víctimas, sino con los verdugos. Puso de ejemplo la falta de solidaridad con los casos de las damas de blanco en Cuba, los resistentes venezolanos, Aung San Suu Kyi en Birmania y Liu Xiaobo en China, quienes se enfrentan con temeridad a las dictaduras, dijo Vargas Llosa, al elogiar a los disidentes del mundo, quienes, afirmó, son valientes a luchar por su libertad y también por la nuestra. Vamos ahora con Ricardo Quintana y un avance de Washington al día. Gracias, Luis. El diario Washington Post acusó de cínico a Raúl Castro por su aparición en una fiesta de la comunidad judía en La Habana, sin hacer mención del norteamericano judío Alan Gross, preso en la capital cubana hace un año, sin que se le hayan formulado cargos. El diario dice que el régimen parece empañado en forzar un canje de Gross por espías cubanos presos en Estados Unidos, lo cual convierte a Gross en un rehén del régimen. El Departamento de Estado y dijo que el arresto en Londres del fundador del sitio Wikileaks, Julian Assange, es en esta etapa un asunto entre el Reino Unido y Suecia. En los últimos días, Wikileaks ha difundido miles de documentos secretos de la diplomacia norteamericana, poniendo a Estados Unidos en una situación embarazosa. Ricardo Quintana, Washington al día, TeleMartín Noticias. Bienvenidos a Teledeportes Martí, les informa Pepe Lacayo. En el fútbol de España, el Real Madrid le ganó al Valencia en la decimocuarta y más reciente jornada del Campeonato Nacional. Después del desastre de la semana pasada en Barcelona, el Real Madrid jugó en casa con su clásico uniforme blanco, derrotando al Valencia 2 por 0 y permanece de segundo en la liga. Ambos goles madrileños fueron anotados por el artillero portugués Cristiano Ronaldo. La derrota le costó carísimo al club valenciano, que descendió al quinto lugar del campeonato, hoy por hoy fuera de la próxima Champions. El Real Madrid se mantiene a dos puntos detrás del Barcelona. Los Yankees le extendieron el contrato a su capitán Derek Jeter. El torpedero todo estrella estará ganando más de 50 millones por los próximos tres años de servicio con el Nueva York. Y hasta aquí esta nota de Teledeportes Martí. Los dejo en muy buenas manos. Muchas gracias Pepe y amigos, eso es todo por el momento en Televisión Martí Noticias. Volvemos en media hora. ¡Suscríbete al canal!